¡Hola, seriéfilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Ha pasado todo un verano por delante. ¿Y qué tal? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho cosas guays? ¿Habéis ido a la playa? ¿Os habéis puesto ahí en el sofá, como buen seriéfilo, a ver series a dos manos? Ahí, pa, 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 pa. Netflix, Amazon, HBO, Movistar, Skype, cosas raras de todo. Ahí, ¿me bajo algo de internet? No, eso no. ¿Piratería? No. ¿Qué habéis hecho? Yo, la verdad, es que ha habido más playa que series, es decir. Pero, si habéis visto algo de series, hay para contar, hay para contar. Yo, personalmente, aunque no he visto mucho, me he llevado una pequeña gran decepción. Porque de todas las series que había, la que más esperaba no era la tercera temporada de La Casa de Papel, era la tercera temporada de Globe. Hasta las chicas que hacen un programa de pelea de lucha libre femenina. ¡Ay, qué deprisa hablo de repente! De lucha libre femenina, pues esto. Y después de dos temporadas maravillosas, una segunda temporada que acababa en lo más alto, la tercera es más bien muy floja. La verdad es que no sé qué ha podido pasar. Ya conocemos a los personajes, todos tienen mucho carisma, está todo encarrilado, pero ha perdido la chispa. Ha perdido la genialidad. Antes, en cada capítulo, siempre había un punto de brillantez que te sorprendía, que te emocionaba. En esta tercera temporada, en diez capítulos, pasa muy, muy pocas veces. Y es una pena. Ni siquiera al final, porque la sensación que le queda a uno es que son diez capítulos en los que van abriendo tramas, desarrollando tramas, y todas se quedan abiertas. Si es que no cierran prácticamente nada. Se queda todo abierto. Al final, casi parece más una temporada de transición, con las chicas haciendo el espectáculo en Las Vegas, ya no por la tele. ¿Y qué pasa ahora? Pues que como no hay la cuarta temporada, se queda bastante mal. Bastante mal. Coitus interruptus. Pero bueno, mira, por otro lado, tiene una oportunidad de remontar. Pero ya digo, bastante decepcionante. Tampoco ha sido especialmente buena la segunda temporada de Big Little Lies. Mira que la primera es una maravilla. La segunda está bien, pero tampoco llega a la altura que se veía venir, porque esta historia se podía haber cerrado. Se podía haber cerrado alguna temporada y listo. Pero no, quieren estirar el chicle y pues así acabamos. Otra tercera temporada, por trece razones. Había muchos que pensaban, pensábamos, que la segunda temporada igual ya era un poquito innecesaria. Pues la tercera no os quiero ni contar. Curiosamente, las que mejor paradas han salido en este veranito han sido las españolas. La tercera temporada de La Casa de Papel, con más presupuesto y éxito internacional. Yo en Malasia conseguí unas vistas, un mirador maravilloso, gracias al que el camarero era fan de La Casa de Papel. Dice, la Casa de Papel, España, España, España. Esto se puede cortar, ¿no? Sí. Bueno, no lo cortes, que no. Y Elite, claro, Elite. Elite que en realidad ya nos hemos olvidado, pero antes que La Casa de Papel, el éxito internacional le vino a Elite. Elite tuvo... La primera temporada funcionó muy bien Allende los Mares. Y esta segunda, pues bueno, está bien, en la línea primera. Bien, bien. Pero, curiosamente, lo que nadie se esperaba, la serie del verano, no ha sido ninguna de estas. Ni tercera temporada de una, ni segunda de otra. Al final ha sido un estreno que, bueno, llamaba la atención, pero tampoco esperaba a la gente gran cosa de ella, que es The Voice, en Amazon Prime Video. Que es el rollo este de los superhéroes, pero en plan realista, con violencia, no sé qué, todo es egoísta, que... Ay, pues esto, ¿qué pasaría si yo adquiriera superpoderes? Pues que probablemente sería un supervillano. Pues algo así. Y... Muy bien, muy recomendable, oye, mira. Dándole una vuelta de tuerca al tema de los tipos con capa. Muy bien, os la recomiendo encarecidamente. Y... Va a ser la última recomendación. Probablemente en bastante tiempo. Porque, claro, viendo de tantas series que con nuevas temporadas se van al garete, yo he dicho, ya está, hemos cumplido un año ahora. Hace un año estábamos hablando del Emmy que se llevó la señora Maciel. Y digo, ¿para qué voy a seguir alargando temporadas? Que luego se deteriora el producto. Pues ya está, he decidido que lo voy a dejar aquí temporalmente. Me voy a poner yo a hacer mi propia serie, que tengo una idea acá, de unos que van a un avión, que se estrellan, que caen en una isla, en la que hay un muro de hielo y de repente montan ahí un negocio, empiezan a fabricar metas, hay unas cabañas. Bueno, es una cosa buenísima. Al final todos están... No voy a contar el final, pero va a ser muy buena, muy buena. Ya la veréis. Pero he dicho que esto lo dejamos por el momento, porque tengo mucho trabajo por delante y cuando vuelva será para hablar de mi serie, la que yo voy a producir, que me la... Vamos, se van a pegar ahí la HBO, Netflix, Amazon, todas se van a pegar por conseguir la serie que estoy preparando. Daniel Mythos World. Bueno, es un título provisional, pero va a ser muy buena. Lo he dicho, que sigáis viendo series y seguid leyéndonos en 20minutos.es y también en Cinemania, que son amiguitos nuestros. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!